Hasta la vista, baby. ¿Qué tal amigos? Esto es para hablar de cine con videos temáticos y de diversos comentarios en específico. Un pasatiempo sin muchas ambiciones, al menos no tan peligrosas como Luis Blum. Este primer episodio presentaré la segunda edición de los premios El Hobbit de Oro. Reconocimientos simbólicos a lo mejor que vi en el pasado 2014. Her fue la ganadora principal de la primera entrega de los premios, al llevarse mejor guión y mejor película. Definitivamente una historia que se convertirá de culto. Así que, ¿quién será la sucesora de la obra de Spike Jonze? Ya lo veremos. Pero antes, quiero mencionar dos películas del 2013 que no vi hasta el año anterior. Enemy de Denis Villanev. Un filme para ver más de una vez debido a su complejidad de temas y su simbología. Con una ambientación inquietante y un misterioso desarrollo. Y en segundo lugar, La vida de Adele, del tunecino Abdelatif Ketchiche. Una historia romántica y melodramática que explora el comportamiento de dos mujeres, haciendo énfasis en la joven Adele, auténtica ganadora de Cannes 2013. Ahora sí, vamos a los premios. Este es un premio extraño. Pero la quinta película de una saga reciclada y desaliñada es fácilmente la peor del año. Actuaciones pésimas en situaciones absurdas y completamente predecibles. Una película, entre comillas, para el olvido. Uno de los premios que más me gusta es para una película que supo estilizar este recurso para su beneficio. Conlleva la creación de los planetas, los robots y el viaje espacial. Pero sobre todo, el agujero negro, que luce extraordinario y único. No hay película que lleve su diseño de escenografía como un personaje más en el Gran Hotel Budapest. Todo el esfuerzo para recrear un país ficticio es admirable. El excesivo detalle de Wes Anderson en su historia queda plasmado en este trabajo. Ambientación es transformar un entorno. Y en esto The Babadook lo hace de forma excelente. Al igual que clásicos como El Exorcista y Repulsión de Roman Polanski, la cinta australiana se percibe claustrofóbica y tétrica, de principio a fin. No soy muy detallista a la hora de seleccionar una canción proveniente de un filme. Sin embargo, la utilización de Hero, The Family of the Year, habla mucho sobre el argumento de Boyhood. Además, la canción en sí me parece bastante buena. El 2010 trajo consigo la entrañable Cómo entrenar a tu dragón. Ahora es su secuela, que aparece para enamorar con su historia alejada de todo cliché, manteniendo el espíritu y sus bellas imágenes. Una saga para recordar. Ahora, dos premios honoríficos para dos baluartes del cine. Por su trayectoria polifacética e impecable a través de historias conmovedoras, el genio Charles Chaplin. Por su compromiso con la actuación, dando trabajos de sumo nivel, el inigualable Marlon Brando. Dos resultaron fundamentales y fueron muy bien definidos en sus películas. Así que el premio es un empate a la labor camaleónica de Edward Norton en Birdman. Y al punto de quiebra que logra J.K. Simmons en Whiplash. Pese a ser una reñida categoría, es Selena Liadova la merecedora de la estatuilla, por su hábil desempeño de una mujer desanimada y movida a tomar decisiones que la repercuten a ella y su familia en Leviatán. Lubezki con Birdman hace un enorme trabajo, pero es Lenzuski por Ida quien obtiene el premio. Cada encuadre, simétrico o asimétrico, ofrece dinamismo y participa en la definición de personajes. Todo un cuadro de arte. Han Zimmer es uno de mis compositores favoritos e Interstellar fácilmente se ubica en mi top 5 de sus trabajos, dotando de intensidad y fuerza a la historia, pasando por momentos dramáticos, misteriosos y de alta tensión. La película no sería igual sin su música. Monumental labor a cargo de Tom Cross para Whiplash, con absoluta precisión y exactitud en los duelos musicales, ordenando cada escena hasta culminar en un vibrante y apasionante final de antología. Centrada en un segmento de vida crítico de su protagonista y ubicada en un escenario original, es Birdman la ganadora a mejor guión, completo y bien estructurado, con una gama de personajes únicos y diálogos ácidos, sin competencia alguna. Por largo rato fue Essie Davis mi favorita por The Babadook, pero lo mostrado en Dos días una noche por Marion Cotillard es impresionante. refleja como gradualmente Sandra se desmorona por dentro y cae en una angustia física y emocional. Birdman es hecha por y para Michael Keaton. Su desempeño involucra con penetrar la complejidad psicológica que atraviesa Regan Thompson en la película y lo domina de increíble forma, eso sin desmeritar la transformación de Redmine como Stephen Hawking. Por su forma y lo que demanda, cada actor de relatos salvajes eleva la experiencia a altos niveles, con un justo balance, al igual que sus historias, cuesta decidir por alguno, ya que todos cumplen por igual. Sin duda, Alejandro González Iñárritu hace su antojo realidad en Birdman, convirtiéndose en uno de los más importantes directores del momento, con una corta filmografía pero de excelentes resultados. De todas, la que avanza mi lista de favoritas es Whiplash, pero si hablamos de la más completa en todas sus filas, esa es Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia. Un filme que quedará entre las más importantes de la década y se hablará a largo rato de ella en todo lado. Esto es todo por ahora, y espero pronto subir un nuevo episodio. Este es mi perfil de Facebook, donde comento todo relacionado al cine. Hasta pronto.